¡Suscríbete! 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 Esta historia daría comienzo dos semanas después de la saga de Black. Un día tan tranquilo, Goku y Vegeta estarían entrenando con Whis en el planeta del Dios Destructor Bills para poder incrementar sus poderes y conseguir superar sus límites. ¡Muy bien, chicos! Sin duda que con el pasar del tiempo habéis progresado demasiado los dos. Tal vez ahora cabe la posibilidad de que ya logréis darle algo de pelea al Sr. Bills. Diría Whis. ¿Lo dices en serio, Whis? ¡Genial! Estoy emocionado por volver a enfrentarme a él. Sin duda era algo que he estado esperando durante mucho tiempo. Diría Goku muy emocionado. Oye, Whis. ¿No sería de molestia si volviéramos a pelear contra él? Diría Vegeta. Ahora no lo creo. Debido a que en estos momentos se encuentra durmiendo. Puede que en unas horas se despierte. Ustedes ya saben cómo es él. Diría el ángel riendo. Goku, decepcionado, diría. Oh, qué lástima. Me hacía tanta ilusión volver a pelear contra él. Oye, Kakaroto. Tú ya peleaste contra el Sr. Bills. Ahora es mi turno de que yo pelee primero contra él. Diría Vegeta. Whis riendo. No creo que sea necesario que peleen por turnos. Lo más probable es que el Sr. Bills acepte pelear contra los dos a la vez. ¿Y bien? ¿Están listos para que retomemos de nuevo el entrenamiento? Está bien, Sr. Whis. Diría ambos Saiyajines a la vez. Así, el ángel volvería a entrenar nuevamente a Goku y Vegeta. Las horas habrían pasado. Y los dos Saiyajines partirían de vuelta al planeta Tierra con ayuda de la teletransportación. Ya que se encontrarían algo cansados y hambrientos. Al llegar a la Corporación Cápsula. Goku y Vegeta se toparían con Krillin. Número 18. Goten y Trunks muy preocupados. Oigan amigos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están de esa manera? Diría Goku muy preocupado. Lo mismo digo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Diría Vegeta algo serio. Goten muy triste. Papá. Lo que sucede es que mamá está muy enferma. Trunks muy triste. Papá. Mamá también está muy enferma. Y no sé de qué. Goku y Vegeta estarían muy impactados por la noticia. Así ambos entrarían corriendo adentro de la Corporación Cápsula. En donde encontrarían a sus esposas muy enfermas en cada cama. Goku muy preocupado. Milk. ¿Qué fue lo que pasó? Vegeta muy preocupado. Bulma. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tienes? Bulma muy enferma diría. Parece que la máquina del tiempo de Trunks transmitía una radiación muy dañina. Para los humanos. Y estoy seguro de que mi versión del futuro tendría un equipo de seguridad para esa radiación. Pero yo no. A causa de esto. Por accidente. Milk también salió perjudicada. Ya que ella también habría estado junto a la máquina del tiempo. Milk. Muy enferma diría. Lo siento mucho Goku. Pasamos buenos y malos momentos. Pero quiero que sepas que yo siempre te he querido. Con todas mis fuerzas. Goku muy preocupado diría. Milk. Bulma. Resistan por favor. ¡Ya sé! Voy a ir a buscar las esferas del dragón. De seguro Shenlong nos puede ayudar. Goku. No es necesario que vayas. Ya que Gohan y Picoro fueron en busca de las esferas hace aproximadamente 15 minutos. Diría Milk cerrando sus ojos. Tirando lágrimas de tristeza. ¡Maldita sea! Milk por favor no te mueras. ¡Resiste por favor! Lastimosamente... Milk habría perdido la vida. Dejando a Goku en shock. Bulma muy enferma diría. Vegetta. Quiero que sepas que siempre te he querido. Y que nunca deje de quererte. Gracias por darme esa felicidad que siempre busqué. No dejéis que nuestras muertes os impida de nuevo ser felices. Con alguna otra mujer. Vegetta muy triste. No Bulma. Por favor no me abandones. No me abandones. No quiero estar solo. ¡Por favor! Lastimosamente... Bulma habría perdido la vida. Dejando en shock a su esposo. Así... Ambos Saiyajines estarían impactados. Y tristes por la pérdida de sus esposas. En eso habrían entrado Krillin y los demás para saber cómo estaba la situación. Pero Goku muy triste les diría que lamentablemente Milk y Bulma habrían fallecido. Dejando muy impactados a los demás. Goten y Trunks estarían muy tristes. Llorando por la pérdida de sus madres. A lo que Goku y Vegetta los abrazarían para consolarlos. Diciéndoles que no se preocupen. Que a partir de ahora van a hacer todo lo posible para cuidarlos y protegerlos. Media hora después. Gohan y Picoro habrían llegado a la Corporación Cápsula con las Esferas del Dragón. ¡Oigan! ¡Ya llegamos con las Esferas del Dragón! Diría Gohan muy preocupado. Hijo, gracias por tu esfuerzo. Pero lamentablemente tu madre junto con Bulma acaban de fallecer. Así que no podremos revivirlas. Gohan estaría llorando por la pérdida de su madre y de Bulma. Goku abrazaría a su hijo para consolarlo. Diciéndole que juntos saldrán adelante. Sin duda una escena conmovedora. Luego de todos estos acontecimientos pasarían dos días. En donde nuestros amigos estarían en el funeral de Milk y Bulma. Sin duda los más tristes serían Goku y Vegetta. Ya que ellos sí amaban de verdad a sus esposas. Bills y Whis tratarían de consolarlos a los dos. Pero sería inútil. En donde cada uno se iría volando por su cuenta sin rumbo. Gohan, Gotenks y Trunks tratarían de seguir a sus padres. Pero Piccolo les diría que mejor no lo sigan. Ya que de seguro querrán estar solos. A lo que estos harían caso. Goku habría llegado a unas montañas. En donde se sentaría encima de una roca. El Saiyajin tristemente estaría soltando muchas lágrimas de tristeza. Sintiéndose un inútil. Debido a que no pudo hacer nada para salvar a su esposa. Milk, por favor no me dejes. No me dejes. No quiero estar solo. Soy un completo idiota. No puedo hacer nada al respecto. Perdóname Milk. Mientras tanto en otro lugar. Vegeta estaría recordando todos esos momentos felices que pasó al lado de Bulma. El Saiyajin estaría soltando lágrimas por Bulma. Ya que fue un golpe duro al haberla perdido. Bulma, perdóname si no fui un buen marido. Perdóname por todas esas veces en que fui grosero contigo. Goku. Soy un grandísimo estúpido. Esto será algo de lo que jamás me lo pueda perdonar. Luego de todos estos acontecimientos pasarían tres días. En donde Whis habría ido al planeta tierra en busca de los Saiyajin. Los Saiyajins. Hola señor Goku. Hola señor Vegeta. ¿Cómo están? Diría Whis. Pues bien, si se podría decir. Diría Goku desmotivado. Lo mismo digo. Diría Vegeta. Oigan, ¿no les apetece venir conmigo a entrenar al planeta del señor Bills? Preguntaría el ángel. Los dos Saiyajins lo estarían pensando por unos momentos. Hasta que al final aceptarían. Así, los tres partirían al planeta del dios destructor Bills. Al llegar, Whis estaría entrenando a Goku y Vegeta. Para que al menos dejen de estar tan tristes. En eso se abriría un portal. En donde saldría el gran sacerdote. Diciéndoles a Goku y a los demás. Que dentro de poco harán un torneo de exhibición por petición del Zeno-sama. Y que deberían llevar tres miembros. Debido a que el universo 7 peleará contra el universo 9. Luego de una charla. Denshinkan-sama se iría de regreso al palacio de los reyes del todo. En este caso Goku reclutaría a Vegeta y a Gohan. Así, el séptimo universo partiría hacia el torneo de exhibición. En donde todos los dioses harían su aparición. El primer combate sería entre Vegeta y Basil. En donde el Saiyajin estaría teniendo algo de dificultades. Ya que seguiría recordando la dura muerte de su esposa. Basil le estaría conectando una serie de golpes a Vegeta. Sin que este pueda defenderse. Bills preocupado. ¡Vegeta! ¿Qué sucede? ¿Por qué no te transformas en Super Saiyajin Blue? Si no haces nada, ese sujeto te derrotará. Basil le habría dado una patada a Vegeta, mandándolos a una esquina. Jeje. ¿Qué sucede, guerrero del séptimo universo? ¿Eso es todo tu poder? Diría el perro rojo riendo. Vegeta, quien se encontraría tirado en el piso, comenzaría a escupir sangre por la boca. Maldita sea. No puedo concentrarme. Pero si no hago hago, este chucho pulgoso me derrotará fácilmente. No puedo seguir así. Tengo que superar la muerte de Bulma, cueste lo que cueste. ¡Yo soy Vegeta! ¡El príncipe de los Saiyajins! Diría el Saiyajin muy enojado, transformándose en Super Saiyajin Blue, dejando muy sorprendidos a los dioses. Basil riendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Hasta que al fin reaccionas! ¡Espero que me des una buena pelea! El perro rojo se abalanzaría contra Vegeta, tratando de conectarle una patada, pero el Saiyajin lo esquivaría fácilmente. En donde a una gran velocidad le habría dado un fuerte golpe a Basil, mandándolo a volar hacia una esquina. El perro rojo, muy enojado, se le avancearía nuevamente contra Vegeta, tratando de conectarle algún golpe, pero este los esquivaría con facilidad. Vegeta, muy enojado, le daría un fuerte golpe en el estómago, más una serie de puñetazos que mandarían a volar a Basil. El Saiyajin cargaría y lanzaría un superataque, logrando vencer al perro rojo. ¡Vasil del universo 9 ya no puede continuar! ¡Por lo tanto, el ganador es Vegeta del universo 7! Diría Daishinkan-sama. El siguiente combate sería entre Gohan y Lavender, en donde el perro estaría teniendo mucha ventaja, ya que le habría aplicado al Saiyajin su aliento venenoso para que no pudiera ver. Cabe aclarar que este combate sería igual que el de la historia original, quedando en empate. ¡Este combate es un empate! Diría Daishinkan. Algunos dioses de la destrucción, junto a sus Kaioshin, estarían sorprendidos por los combates, pero habrían dos diosas destructoras que no dejaban de ver a Goku y a Vegeta. Se trataba de Nin, la diosa destructora del universo 5, y Siris, la diosa destructora del universo 8. Siris le diría a Nin telepáticamente. Oye Nin, ¿no te parece lindo ese mortal del séptimo universo llamado Vegeta? No, ¿qué va? ¿Y a ti no te parece muy guapo ese mortal llamado Son Goku? Diría Nin. Bueno, es guapo, pero Vegeta tiene una gran fortaleza que lo hace ver muy varonil e inteligente. Ninguna mujer podría rechazarlo, respondería Siris. Eh, tú nunca cambias, Siris. Oye, ¿qué tal si después del torneo de exhibición les vamos a felicitar y de paso hablamos un rato con ellos? Diría Nin. ¿Hablas en serio? ¡Claro! Me encantaría mucho conocer a ese mortal llamado Vegeta, respondería Siris. Volviendo al combate, Goku estaría peleando contra Bergamo, en donde el Saiyajin estaría teniendo algo de problemas. Pero Bills le diría que no se distraiga y que deje de pensar en la muerte de su esposa. Que tal vez ella hubiese querido que ganaras este combate. Goku, al oír eso, recapacitaría por unos segundos. En donde este se pondría serio, transformándose en Super Saiyajin Blue más Kaioken. Logrando derrotar a Bergamo de un Super Kamehameha. Así, el universo 7 se llevaría la victoria. En donde varios dioses estarían muy sorprendidos diciendo que el séptimo universo sí es de temer. Goku estaría por volver con los demás. Pero en eso alguien habría saltado a la plataforma de combate. Que se trataba de Toppo, el líder de las tropas del orgullo. Que habría desafiado al Saiyajin a un combate. A lo que este aceptaría. Así, ambos pelearían. Cabe aclarar que este combate sería igual al de la historia original. Quedando en empate. Al acabar todos los combates de la exhibición. Las diosas de la destrucción, Nin y Siris. Irían a felicitar a los Saiyajines del universo 7. Por sus grandes y espectaculares combates. Hola, mucho gusto. Enhorabuena por haber ganado los combates de exhibición. Sin duda nos habéis dejado totalmente sorprendidas al ver que podíais usar el Ki Divino. Diría Nin. Lo mismo digo. Felicidades chicos. La verdad es que no me esperaba que los mortales también pudieran controlar de esa forma el Ki Divino. Muchas gracias por sus felicitaciones. Pero… ¿Quiénes son ustedes dos? Preguntaría Goku muy curioso. Bueno, yo soy Nin. Soy la diosa destructora del universo 5. Y ella es Iris. La diosa de la destrucción del universo 8. Diría Nin. Encantado de conocerlas a las dos. Yo me llamo Goku. Y él es Vegeta. Un gusto. Diría el Saiyajin con un mal genio. ¿Te encuentras bien? Le pregunta Siris a Vegeta. Sí. Solo que estoy algo cansado. Respondería Vegeta. Nin, algo feliz diría. Oigan. ¿Y si mañana nosotras vamos hacia sus universos para que así logremos tener un combate amistoso? Y tal vez nos enseñéis como es vuestro hogar. Está bien. Será un gusto pelear contra usted, Diosa Nin. Diría Goku. ¿Te parece bien, Vegeta? Diría Siris. Está bien. Acepto. Diría el Saiyajin algo desmotivado. En eso llegaría Bills muy enojado. Diciéndoles a las dos que ya es muy tarde y que es hora de volver a casa. Los Saiyajines se despedirían de las diosas, logrando así volver a casa. Un día después, Goku estaría teniendo una horrible pesadilla, en donde recordaría la triste muerte de Milk. Milk. ¡Por favor resiste! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Diría el Saiyajin muy preocupado. Oye, oye Goku. ¿Te encuentras bien? El Saiyajin abriría los ojos, en donde vería a la diosa de la destrucción Nin. Oh, vaya. Pero si es usted Nin. ¿Cómo me ha encontrado? Diría Goku. Muy simple. Le pregunté a Whis sobre en donde vivías. Y él me reveló esta ubicación. Respondería Nin. Oh, ya veo. Supongo que está aquí porque de seguro quiere entrenar, ¿verdad? Diría el Saiyajin. Obviamente. No solo yo he venido hasta aquí. También ha venido Siris, pero ella está en casa de Vegeta. Diría Nin. ¿Que está en la casa de Vegeta? Diría Goku algo sorprendido. Sí. ¿Algún problema? Preguntaría Nin. ¡No! Pero bueno, venga, vamos a combatir. Estoy preparado. Así, los dos saldrían de la casa para poder tener un combate amistoso. El Saiyajin comenzaría a atacar a Nin en estado base, pero la diosa bloquearía todos sus golpes con facilidad. La diosa le habría dado un fuerte golpe a Goku haciéndolo retroceder. Jeje, se ve que usted es muy fuerte. Pues ni modo, voy a tener que usar mi poder. Goku se habría transformado en Super Saiyajin Blue, así lanzándose contra Nin, en donde ambos estarían teniendo un increíble intercambio de golpes, que poco a poco habrían temblar la zona de combate. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula se encontrarían Siris y Vegeta. ¿Estás listo, Vegeta? Diría Siris. Está bien. Ni modo. Voy a pelear con todas mis fuerzas. Así, el Saiyajin pasaría directo a la Fase Blue, en donde ambos estarían teniendo un asombroso y épico combate, aunque cabe aclarar que la diosa Siris no estaría usando todo su poder. Varias horas después, tanto como la diosa y el Saiyajin estarían comiendo. Oye, Vegeta, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntaría Siris. Sí, dime, ¿qué es lo que quieres saber? Bueno, quisiera saber, ¿por qué en el torneo estabas triste? Dijo Siris. Vegeta, tristemente, le contaría a la diosa que él habría perdido a su esposa, y que además no la puede revivir, ya que murió de muerte natural. La diosa Siris abrazaría al Saiyajin para consolarlo. Siris estaría a punto de darle un beso, pero no lo haría, ya que sabría que no es bueno aprovecharse demasiado. Volviendo con Goku, el Saiyajin, tristemente, también le habría contado a Nin sobre cómo su esposa Milk falleció hace unos días. Nin, sin pensárselo, lo abrazaría para poder consolarlo. No te preocupes, Goku, yo siempre estaré a tu lado para apoyarte, diría Nin. Muchas gracias por tu apoyo, Nin. En eso, la diosa Nin le habría dado un beso al Saiyajin, dejando a este muy sorprendido. Nean habría besado a Goku, dejando a este algo sorprendido, sin saber qué hacer. Al terminar dicho beso, la diosa estaría algo triste. Lo siento Goku, perdóname por haberte besado, no era mi intención. Nean se retiraría del lugar, dejando muy confundido al Saiyajin. No entiendo nada, ¿a qué habrá venido eso? ¿Y por qué se habrá puesto triste, si yo no he hecho nada malo? No. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, Ciri seguiría consolando a Vegeta, debido a que aún seguiría recordando la muerte de su esposa. Ya, tranquilo Vegeta, no te preocupes, yo siempre te voy a apoyar, tanto en las buenas como en las malas. Gracias por tu apoyo. Ahora, si no te molesta, me gustaría estar solo, diría el Saiyajin desmotivado. Sí, no te preocupes, de todos modos, yo ya me iba. Bueno, te veré en el torneo del poder, espero que lo ganéis. Respondería Ciri algo preocupada. Así, la diosa partiría rumbo hacia la casa de Goku, para poder encontrar a Nean e irse juntos con ella. Sin embargo, a mitad del camino, se toparía con la diosa de la destrucción del universo, quien estaría muy triste. Nean, Nean, ¿te encuentras bien? ¿Sucedió algo malo? Lo que pasa es que besé a Goku, después de que él me contara cómo perdió a su esposa. ¿Pero no me habías dicho que te gustaba ese mortal? Obviamente yo le quiero, pero siento que me aproveché de la situación. ¡Soy muy tonta por haberlo besado! No te preocupes, Nean, ya no estés triste. A decir verdad, yo también estuve a punto de besar a Vegeta. ¿En serio? ¿Y lo hiciste Ciri? No, ya que no quería aprovecharme de su tristeza. Oh, ya veo. Hiciste bien, no como yo que obviamente metió la pata. Tranquila, Nean. Eh, y dime, ¿cómo reaccionó Goku ante tu beso? Bueno, creo que se sorprendió, aunque en verdad no lo sé, ya que me había ido muy rápido de allí. Tranquila, te entiendo, Nean. ¿Volvemos a nuestros universos? Está bien, ¿por qué no? Así, ambas diosas volverían a sus universos correspondientes, algo tristes. Un día después, Goku estaría teniendo nuevamente una pesadilla, recordando la muerte de Milk. Pero también recordaría la vez que conoció a Nean y aquel beso que la diosa le dio al Saiyajin. En eso, Goku se despertaría algo asustado. Vaya, solo era una pesadilla, aunque no sé por qué soñé con la diosa de la destrucción del universo 5. De repente, llegaría Goten. ¿Papá, te encuentras bien? Sí, Goten, no te preocupes, solo que no dormí bien. Te entiendo, papá. Espero que salgamos adelante. Goku se iría volando a reclutar a sus amigos, para que participen en el torneo de la fuerza. No obstante, a medida que iban pasando los minutos, el Saiyajin no dejaría de pensar en Nean y el beso que esta le dio hace un día. Pero, ¿qué es lo que me sucede? ¿Por qué no dejo de pensar en la diosa de la destrucción del universo 5? Esto es muy extraño. Tal vez, Gohan me pueda ayudar en este caso. Así, el Saiyajin usaría la teletransportación, llegando en unos instantes hacia la casa de Gohan. ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra Goten? Ambos nos encontramos muy bien, y gracias por preocuparte por los dos. Y dime, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, no sé cómo explicártelo. A ver, cuéntame. Soy todo oídos. Lo que sucede es que no dejo de pensar en alguien, y esa es Nean, la diosa de la destrucción del universo 5. ¿Sabes por qué es eso? Lo más probable es que te guste ella, así como una vez te llegó a gustar mamá. Y, dime, ¿ya has hablado con ella? Bueno, ayer vino a la casa a verme, para que podamos entrenar. Cosa que hicimos, pero al final él ya hizo algo raro. ¿Qué fue lo que hizo, papá? Preguntaría Gohan algo curioso. Pues que ella se acercó a mí, y pegó sus labios junto a los míos. Aunque después de eso se puso triste, y se fue sin que pudiera decirle nada. Papá, lo que ha hecho ella fue darte un beso. De seguro que a ella le gustarás mucho. Oh, vaya, ahora lo entiendo. Pero no puedo hacer nada, por respeto a tu madre. Papá, no te preocupes. De seguro que a mamá le hubiera gustado que rehagas tu vida con alguien más. ¿No lo crees? Además, ¿vas a estar así de triste hasta que te mueras? Tal vez tengas algo de razón, hijo. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, Vegeta estaría recordando el día anterior, sobre el apoyo que le dio Siris. Sobre de que siempre lo apoyará, tanto en las buenas como en las malas. ¿Qué estoy haciendo? No debería pensar en esa mujer. En verdad es linda, pero no puedo enamorarme de ella, por respeto hacia Bulma. Sin duda, eso no estaría bien. Será mejor que me ponga a entrenar, para que así logre olvidarme de todo esto. Así, el Saiyajin comenzaría a entrenar en la máquina de gravedad. A medida que el tiempo pasaba, el Saiyajin no dejaría de pensar en Siris, en la compañía que le hizo el día anterior. Vegeta saldría de la máquina, en donde iría a su cuarto a descansar. Pero no podría. ¡Maldita sea! Debo de dejar de pensar en esa diosa de la destrucción llamada Siris. ¡No puedo enamorarme de ella! Papá, ¿quién es Siris? Preguntaría Trunks algo curioso. No es nadie, Trunks. Olvídalo, y déjame solo. Está bien, papá. Solo te digo algo. Creo que a mamá le hubiese gustado que fueses feliz con otra mujer. Vegeta, al oír eso, recordaría las palabras que Bulma le dijo antes de que muriera, sobre de que no deje que nada lo impida ser feliz nuevamente. El Saiyajin estaría muy pensativo por un cierto tiempo. Volviendo con Goku, este se encontraría en el planeta del Dios Destructor Bills, en donde le pediría a Whis que lo lleve al universo 5, para ver a la diosa Nean. Whis algo confundido aceptaría. Así, ambos partieron a dicho universo. Al llegar, el ángel Kukatai lo recibiría, preguntándole sobre a qué habían venido, a lo que Goku le dice que vino a hablar con Nean. El ángel dejaría pasar al Saiyajin al castillo de la diosa. Kukatai, ¿quién nos vino a visitar? ¡Soy yo, Nean! ¡Soy Goku! La diosa, al voltear y ver al Saiyajin, se pondría algo feliz. Jajaja. Y dime, ¿qué se te ofrece? Bueno, lo que quería decirte es que del poco tiempo que llevamos conociéndonos, pues es que yo también he comenzado a sentir algo por ti. Sé que la pérdida de mi esposa fue un golpe fuerte para mí, pero estoy seguro de que a ella le hubiese gustado que yo rehaga mi vida de nuevo junto a otra mujer. En otras palabras, yo también te… El Saiyajin no habría podido acabar su frase, debido a que la diosa Nean le habría dado un beso, a lo que el Saiyajin lo correspondería. Al terminar dicho beso, Nean diría… Yo también te quiero, Goku. Quiero estar contigo para toda la vida. Jamás te dejaré solo. Muchas gracias por apoyarme. Te prometo que te haré feliz. Bueno, ahora he de irme, ya que tengo que reclutar a mis amigos para el torneo del poder. Está bien, Goku. Te veré en el torneo, amor mío. Así, el Saiyajin junto con Whis volverían al universo 7, en donde Goku reclutaría a todos los guerreros Zeta, a excepción de Majin Buu, debido a que se quedó dormido, pero en su lugar lo reemplazaría el emperador del mal Freezer. Nuestros amigos partirían rumbo hacia la arena del torneo, así topándose con los demás universos. Las diosas Nean y Siris le dirían a los Saiyajines que den lo mejor de sí y que no se rindan. Ánimo, Goku. Yo sé que tú puedes ganar este torneo. Ánimo, Vegeta. No te rindas. Yo sé que tú puedes ganar. Así, Deishinkan-sama daría inicio al torneo del poder. ¡Que empiece el torneo de la fuerza! ¡A pelear! Todos los equipos de cada universo estarían dando lo mejor de sí, con el objetivo de salvar a su universo. Goku junto a Vegeta habrían eliminado a todos los participantes del universo 9. El universo 9 ya no tiene más participantes, por lo tanto debe ser aniquilado, diría el gran sacerdote muy serio. Los dos Zeno-sama alzarían sus manos, así eliminando dicho universo, quedando todos muy sorprendidos antes de la primera aniquilación. Los combates seguirían su mismo proceso que al de la historia original. El combate contra los Saiyajines del universo 6. El combate contra las tropas del orgullo. El primer combate contra Jiren, en el que Goku decidiría usar la Genkidama contra este. Pero sería inútil, en donde Jiren habría ganado el duelo, provocando una fuerte explosión. Todos los universos estarían muy impactados al presenciar algo terrible. Nean, muy triste, diría. ¡No, Goku! Oiga, gran sacerdote, ¿no va a descalificar al guerrero He-? No, ya que la técnica llamada Genkidama fue creada por el mortal Son Goku. Esto sería algo que dejaría muy impactados al universo 7. Bill se ha enojado. Realmente, 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 este es tu fin, Goku. En eso se produciría una fuerte explosión, en donde saldría Goku con un nuevo poder, que se trataba del Ultra Instinto. ¡Eres asombroso, Goku! Así, el Saiyajin y el Guerrero de la Justicia tendrían su gran y épico combate. Que sería igual al de la historia original, en donde Goku perdería el Ultra Instinto. Todos los combates serían exactamente los mismos. La eliminación de los universos 6 y 2. La eliminación del universo 4. En donde el dios Kitela se negaría a ser borrado. Pero de igual forma los Xenosamas lo borrarían. La eliminación del universo 4. Hasta llegar casi al final. En donde Gohan se sacrificaría para eliminar a Dispo. Y Vegeta eliminaría a Toppo. Quedando este muy agotado. Vegeta trataría con sus últimas fuerzas hacerle frente a Jinen. Pero sería inútil. Ya que el Saiyajin estaría muy debilitado. El guerrero del universo 11 le estaría dando una brutal paliza a Vegeta. Mandándolo fuera de la plataforma. Pero por suerte no habría sido eliminado. Ya que una parte de su bota se habría enganchado a una roca. Vegeta, no te rindas por favor. El Saiyajin con todas sus fuerzas volvería a ponerse de pie. Este volvería a atacar a Jiren. A lo que el guerrero de la justicia le habría dado un fuerte golpe. Mandándolo hacia afuera de la plataforma. Maldita sea. No pude cumplir mi promesa. Soy un grandísimo idiota. Lo siento mucho Kyabe. Kakaroto. Y a ti Siris. Kakaroto. Lo dejo todo en tus manos. Vegeta le habría dado sus últimas energías a Goku. Para que él pudiera seguir luchando. Vegeta del universo 7 ha sido eliminado. Diría el gran sacerdote. El Saiyajin aparecería en un palco muy lastimado. En donde Krillin estaría a punto de darle una semilla del ermitaño. Pero Siris muy preocupada se le habría dado a ella. Así este recuperándose. ¿Te encuentras bien Vegeta? Sí. Solo que lamentablemente no pude hacer nada para debilitar a Jiren. No pasa nada. Lo que importa es que has luchado bien hasta el final. Bills diría. Te felicito Vegeta. Lo has hecho muy bien. Gracias a tus últimas energías. Goku se ha podido levantar. Ánimo Goku. Tú puedes contra él. Así. El Saiyajin y el marcianito tendrían su épico combate. Donde obviamente Goku recurriría al ultra instinto. Para poder vencerlo. Logrando así humillarlo. Pero desafortunadamente. El Saiyajin habría perdido dicho estado. Ya que anteriormente habría elevado su poder descontroladamente. Jiren le habría lanzado un ataque para eliminarlo. Pero Freezer lo habría salvado de un ataque. Aquí cabe aclarar que todo sería igual al de la historia original. Goku y Freezer uniendo fuerzas para eliminar a Jiren. Así eliminándolo y el androide 17 ganando el torneo. El universo 11 habría sido borrado. ¿Cuál va a ser tu deseo número 17? Diría Denshinkan. Muy simple. Devuélvele la vida a todos los universos que fueron destruidos por Zeno-sama por favor. Está bien. Tu deseo será concedido. El deseo habría sido cumplido. Todos los universos habrían sido traídos a la vida. Sorpresivamente también habrían vuelto a la vida los 6 universos que Zeno-sama destruyó anteriormente. Que posiblemente haya alguien que quiera su venganza contra el rey del todo. Goku estaría con sus amigos. Pero sorpresivamente Nean le habría dado un beso a lo que el Saiyajin lo correspondería. Así se hace Goku. Mi verdadero alumno se convirtió en verdadero maestro. Diría el maestro Roshi de manera pervertida. Hola Vegeta. ¿Qué tal? Bien. Solo algo cansado. Ah… bueno… pues… mejor te dejo solo. Espera. Quiero darte algo. ¿Y qué es eso? Vegeta le habría dado un beso a Siris, dejando a esta muy sonrojada, pero a la vez correspondería dicho beso. Todos los demás estarían sorprendidos, ya que nunca se esperarían ese lado sensible de Vegeta. Nean, sin pensárselo, le habría dado nuevamente un beso a Goku, a lo que este lo correspondería. Vaya, esos insectos siempre tan suertudos. Diría Freezer. Luego de todos estos acontecimientos pasarían varias horas, en donde todos estarían reunidos en la Corporación Cápsula, celebrando la victoria del Universo 7. Vegeta aprovecharía el momento para llevarse a Siris a un lugar apartado. ¿Qué es lo que pasa Vegeta? Vegeta algo sonrojado respondería. ¿Te gustaría casarte conmigo? Ya que tú eres la mujer que me ayudó a superar la muerte de Bulma, y por eso quiero estar contigo para siempre. Claro que quiero casarme contigo. Sería feliz a tu lado por siempre. Goku, de igual modo, le habría pedido matrimonio a Nean, pero a diferencia de Vegeta, este lo habría hecho en público, en donde la diosa de la destrucción aceptaría felizmente. Mientras tanto, en el Universo 13, se encontraría un dios que habría sido resucitado, gracias al deseo que el androide 17 le pidió a las superesferas del dragón. No sé cómo, pero he vuelto a la existencia, jajaja. Prepárate, Senosama, porque esta vez me encargaré de hacerte pedazos. Ahora que me pongo a pensar, me pregunto si los demás universos destruidos habrán vuelto a la vida. Será mejor que lo compruebe, jajajajaja. Ya habrían pasado dos días de la boda entre Goku con Nean y Vegeta con Siris. Todo parecía paz y tranquilidad para nuestros amigos, pero lástima que esa tranquilidad no duraría mucho. En el Universo 13 se encontrarían reunidos los seis dioses de la destrucción que hace mucho tiempo fueron destruidos por Senosama. Estamos aquí todos reunidos, ya que debemos librarnos de todas esas abandijas que nos derrotaron hace bastante tiempo. Estoy de acuerdo. Sin duda, al que le tengo muchas ganas es a esa pequeña amenaza infantil de Senosama. Ya quiero deshacerme de él cuanto antes. Tranquilo, ya habrá tiempo para todo. Lo que debemos hacer ahora es planear de cómo vamos a librarnos de los demás dioses de la destrucción, Ángeles y Senosama. Chicos, ¿estamos seguros de lo que vamos a hacer? ¿Y si nos vuelven a derrotar como la última vez? ¿Qué es lo que has dicho, maldita sabandija? Que te quede bien claro, gusano. Ya fuimos derrotados hace mucho tiempo. No nos derrotarán por segunda vez. ¿Entendiste? Está bien. De acuerdo, lo que tú digas, Casca. Y otra cosa. No necesito inútiles como tú para llegar a cabo nuestro objetivo. ¡Desaparece de mi vista! El dios de la destrucción del universo 16 comenzaría a retirarse muy asustado. Pero sorpresivamente, Casca lo habría atravesado por la espalda con una espada de ki creada desde su mano. Logrando así matar al dios de la destrucción del universo 16. No necesito sabandijas inútiles como ese. Que os quede bien claro esto. ¡El que sea cobarde, muere! Ahora, pongámonos marcha el plan. Ese sujeto nunca me cayó nada bien. Te agradezco por haberlo matado. Ahora dinos, ¿cuál es el plan? Muy simple. Palacio de los Reyes del Todo. Daishinkan-sama estaría algo preocupado, debido a que éste tendría un mal presentimiento. ¿Qué es lo que sucede, Daishinkan? Bueno, la verdad es que no sé si usted ya se habrá dado cuenta. ¿A qué te refieres, Daishinkan? Lo que sucede es que los seis universos que destruyó hace mucho tiempo han conseguido resucitar también. Gracias al deseo que se pidió a las superesferas del dragón en el torneo de la fuerza. ¿En serio? Pues ni modo, los voy a volver a borrar. En eso, una explosión fuerte se habría originado debido a un ataque. ¡Maldita sea! ¡Ya están aquí! Casca le habría dado un fuerte golpe al gran sacerdote en el estómago, haciéndolo escupir sangre. ¿Qué está sucediendo? Con tanto humo no puedo ver. El dios destructor del universo 13 de un rápido movimiento le habría dado una serie de golpes muy fuertes a los dos guardianes, dejándolos gravemente heridos. Casca se acercaría a los Xenosamas. ¿Cómo es posible? ¿Hay dos Xenosamas? Yo te conozco, eres Casca, el dios de la destrucción del universo 13. ¿Cuánto tiempo Xenosama? Aunque es muy extraño ver a dos de usted. Espero que estén preparados, porque esta vez voy a cobrar venganza. ¡Maldito! ¡No te saldrás con la tuya! Los dos reyes del todo estarían a punto de eliminar al dios destructor de la existencia, pero este los habría frenado, dándoles un fuerte golpe a ambos. Casca, con todas sus fuerzas, le habría arrancado los brazos a los dos Xenosamas, para que así no puedan borrar de la existencia nada. Los dos reyes del todo estarían retorciéndose del dolor. Jajajaja, sin vuestros brazos ya no podéis eliminar a nadie, ni mucho menos a mí. Dainshinkan, muy enojado, se balancearía contra el dios destructor, tratando de conectarle algún golpe, pero este lo estaría esquivando perfectamente. Casca, muy enojado, le habría dado un fuerte golpe al gran sacerdote, mandándolo contra unos escombros. ¡Es hora de que te mueras, maldito! El dios destructor le lanzaría un super ataque muy potente al ángel, provocando una fuerte explosión. Bien, ahora que me he librado de esa basura de Dainshinkan, he de ir a cualquier universo y sembrar el caos. Muy pronto gobernaremos todos los universos. Casca, eres un maldito. Si o si mi amigo Goku te detendrá. Eso lo veremos, mis queridos reyes del todo. Ahora, es mejor que se vayan a descansar en paz. Casca le habría lanzado un super ataque muy potente a los dos Senosamas, provocando una fuerte explosión, logrando así exterminarlos a los dos. Ahora, partiré rumbo hacia el universo 7. Así, el dios destructor partiría hacia su destino. A medida que iba pasando el tiempo, los universos irían siendo poco a poco destruidos. El universo 1 habría perdido a su dios y a su ángel. El universo 2 exactamente igual. El universo 3 lo mismo. El universo 4 también. El universo 9 compartió el mismo destino que los anteriores mencionados. Universo 7, planeta del dios destructor Bills. Se encontrarían Goku, Vegeta, junto a Nean y Siris, entrenando para poder incrementar sus poderes. Ánimo Goku, yo sé que puedes volverte aún más fuerte. ¡Claro que sí! Si hay algo que me gusta, es superar mis límites. ¿Por qué no mejor usas el ultra instinto? Sin duda, me gustaría pelear contra ti en ese estado. Lamentablemente, no puedo usar ese estado cuando yo quiera. Solo lo puedo despertar en situaciones críticas. No importa mi amor, tarde o temprano conseguirás dominarlo. Ánimo Vegeta, sigue dando lo mejor de ti. ¡Ja! Ahora usaré más poder, para así darte una buena pelea. Lo haces bien Vegeta. Venga, que dentro de poco tendremos que volver a casa. Bills, en sus pensamientos diría. Esto es increíble. Estos cuatro vienen a visitar a sus amigos de la Tierra. Y luego se vienen a mi planeta a entrenar. Y eso que tienen en su propio hogar para hacer dichas cosas. Aunque da igual, ¿qué se les va a hacer? Todo parecía ir tranquilamente bien por todo el planeta. Sin embargo, esa tranquilidad no duraría por mucho. En eso, se habría producido un fuerte estruendo. Que haría temblar todo el planeta de Bills. Casca habría hecho su aparición. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, vaya! ¿Cuánto tiempo sin vernos, Bills? ¡Y qué sorpresa! Veo que Nean y Ciri se encontraban aquí. Bien. Esto se pondrá muy interesante. ¿Quién demonios es este sujeto? Es Casca. El dios de la destrucción del universo 13. Hay que tener mucho cuidado. Ese sujeto es extraordinariamente fuerte. ¡Maldito! ¿Cómo has conseguido volver a la vida? Realmente no lo sé. Solo hubiese habido una forma de traerme de vuelta a la vida. Y esa es usando las superesferas del dragón. Bills en sus pensamientos diría. Maldita sea. De seguro que el deseo que pidió Número 17 a las superesferas del dragón. Habrán traído de vuelta a este sujeto. Y apuesto a que no solo él. Sino que también a los demás. Todos ustedes están condenados. Casca habría lanzado una potente esfera de poder contra Goku y los demás. En donde estos la habrían conseguido esquivar. Bills muy enojado se abalancearía contra Casca. Tratando de conectarle algún golpe. Pero este lo estaría esquivando sin ninguna dificultad. Casca muy enojado le habría dado un fuerte golpe a Bills. Mandándolo contra el suelo. Dejándolo algo herido. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Así ambos se abalancearían contra el dios destructor. Tratando de hacerle frente con sus poderes. Pero sería inútil. Ya que este estaría bloqueando sus golpes con mucha facilidad. Casca de un fuerte golpe mandaría a Vegeta contra el castillo. Mientras que a Goku le estaría dando una lluvia de golpes fuertes. Mandándolo al suelo. Ceres y Nean muy enojadas se abalancearían también contra el dios. Tratando de hacerle frente con sus máximos poderes. Pero sería inútil. Casca de un fuerte golpe a las dos en el estómago. Más una fuerte patada. Mandaría a las dos contra unas rocas. Whis muy enojado también se abalanzaría contra este. Pero sería inútil. Ya que el dios destructor le habría aplicado una serie de golpes muy fuertes. Que ni el propio ángel podría esquivar. Dejándolo algo lastimado. Casca cogería a Whis por el cuello. En donde le diría. Ja 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 ja. Quiero que sepas. Que ya me libré de los miserables infantiles de Zenozamas. Y del estúpido de tu papaito. Y no solo eso. Mis demás aliados ya están acabando con los demás dioses. Junto a sus ángeles de cada universo. Pronto todos los universos serán nuestros. En eso. Casca había atravesado a Whis con su espada de Ki en el estómago. Haciéndolo escupir mucha sangre. Mandándolo a Whis al suelo. Goku y Vegeta muy enojados se abalanzarían contra el dios destructor. Tratando de hacerle frente con el máximo de sus poderes. Nean y Siris también irían a ayudar a los Saiyajines. Así. Los cuatro tratarían de dar lo mejor de sí. Casca muy enojado haría una onda expansiva. Mandando a los cuatro contra unas rocas. El dios muy enojado le habría dado un fuerte golpe a Goku en el estómago. Más una fuerte patada. Bills muy enojado le habría lanzado un super ataque a Casca. Pero este contraatacaría con su esfera oscura muy potente. Ganando así el choque de poderes. Provocando una fuerte explosión. Dejando a Bills bastante herido. Vegeta muy enojado le habría lanzado un resplandor final al dios. Habiendo nuevamente una fuerte explosión. Espero que eso por lo menos lo haya dejado algo lastimado. El humo poco a poco se disolvería. En donde no habría rastros del dios. ¡Vegeta! ¡Detrás de ti! Vegeta a voltear hacia atrás. El dios le habría dado un fuerte golpe en todo el estómago. Más una serie de puñetazos por toda la cara. Junto a una patada. Mandando al príncipe de los Saiyajins contra unos escombros. Nean y Siris cargarían y lanzarían sus mejores ataques contra Casca. Habiendo una fuerte explosión. Al disolverse el humo. Saldría este sin ningún tipo de enrasguño. ¡Ja! Este ataque no estuvo nada mal. Pero ahora si me habéis hecho enfadar. El dios destructor se abalanzaría contra las dos. Conectándoles muchos golpes por todo el cuerpo a ambas. Dejándolas gravemente heridas. Goku al ver como Nean estaba siendo brutalmente golpeada. El Saiyajin elevaría más su poder. Así abalanzándose contra Casca. Tratando de hacerle frente con todo su poder. Pero este no sería suficiente para poder hacerle ningún tipo de rasguño. Ya que este estaría esquivando los golpes del Saiyajin con mucha facilidad. ¿Qué sucede? ¿Eso es todo tu poder? Creo que tú debes ser Goku. Quiero que sepas que tus amiguitos de nos amas junto al idiota de Dan Shinkan. Ya son historia. Debiste ver como le arranqué los brazos a ese par de estúpidos. Goku al oír todo esto estaría muy impactado. Al haber perdido sus dos grandes amigos. Eres un maldito miserable. Esto jamás te lo perdonaré. Juro que te destruiré. Jajajaja. Mucho hablar y poco demostrar. Este es tu fin. En eso, el dios le habría lanzado un super ataque potente al Saiyajin. Provocando una fuerte explosión. Dejando a Goku algo lastimado. De repente, llegarían los demás dioses malignos. Ya era hora chicos. ¿Qué tal en los demás universos? Muy bien. Los demás dioses, junto a sus ángeles, ya son historia. Eso es una excelente noticia. Vegeta, muy enojado, le habría lanzado un super ataque a los seis dioses. Habiendo una fuerte explosión. Al disolverse el humo, los dioses estarían protegidos por un campo de energía. Originados del dios destructor del universo 15. Vaya. ¿Con qué aún puedes seguir, maldita larva? Sí que eres muy resistente. Kaska, muy enojado, le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin. Más una fuerte patada. Dejando a Vegeta gravemente lastimado. Vegeta, por favor no mueras. Goku, muy enojado, se abalanzaría contra todos los dioses. Goku, no vayas, no eres rival para ellos. El Saiyajin, muy enojado, trataría de hacerle frente a todos los dioses. Pero sería inútil. Ya que este estaría recibiendo una brutal paliza de parte de todos los dioses. Dejando a Goku tirado en el suelo. Gravemente lastimado. Kaska, junto a los demás, comenzarían a patearlo. Haciéndolo sufrir de dolor. ¡Malditos miserables! ¡Eso jamás se los perdonaré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué sucede, mortal? ¿Eso es todo tu poder? ¡Ja! No puedo creer que los imbéciles de Zenozamas me hayan dicho que tú serías capaz de detenerme. Pero veo que eso habrá sido un cuento de ellos. Ahora prepárate para morir, maldita limaña. Recuerda que seguirás vivo en mis recuerdos. Kaska estaría a punto de cargar su mejor ataque para así matar al Saiyajin. Pero en ese momento alguien habría hecho su aparición sorpresivamente para evitar la muerte de Goku. Kaska estaría a punto de matar a Goku. Pero en ese momento se abriría un portal en donde saldría alguien para salvar al Saiyajin junto a los demás. Una ángel habría hecho su aparición. ¿Y tú quién demonios eres? Nunca te había visto. Eso es porque no soy de esta dimensión, sino de otra. Ahora, tomaré esto, malditos. La ángel le habría lanzado un ataque potente a los dioses, mandándolos contra unos escombros, dejándolos un poco lastimados. ¡Increíble! ¡Esa ángel es muy fuerte! ¡De un ataque derribó a Kaska y a sus aliados! Oye, Siris, ¿conoces a esa ángel? No, qué va. Del tiempo que llevo como diosa de la destrucción, jamás la he visto. ¡Nean! ¿Tú conoces a esa ángel? No, nunca la había visto y al parecer está de nuestro lado. La ángel misteriosa usaría sus poderes, logrando llevar a Goku, Vegeta, Nean y Siris hacia otra dimensión. Así, dicho portal se habría cerrado. Los dioses malignos saldrían de los escombros algo enojados. Ese ataque sí me dolió. ¡Maldita ángel! Cuando te atrapes sabrás lo que es el terror. Parece que esa ángel se ha llevado a esos mortales junto a las diosas hacia otro lugar. ¿Qué hacemos? ¿Quién demonios era esa ángel? Nunca la había visto. Lo más probable es que sea alguien relacionado con Daishinkan-sama. Por ahora no sabremos a dónde se fueron esos dos. Así que tendremos que seguir dominando los demás universos. En eso, una esfera de poder iría directo hacia los cinco dioses. Pero Kaskal habría desviado con mucha facilidad. Veo que aún sigues vivo. ¿Eh, Bills? ¡Malditos infelices! ¡Esto jamás se los perdonaré! ¡Tengan esto, malditos! Bills le habría lanzado un superataque a los demás dioses. Pero estos contraatacarían también con un ataque combinado, logrando así ganar el choque de poderes, habiendo una fuerte explosión. En donde lastimosamente, Bills habría perdido la vida. ¡Malditos! Han acabado con la vida de los demás dioses de la destrucción. Con la de mis hermanos, padre y reyes del todo. Los dioses, muy enojados, le lanzarían un ataque potente a Whis. Habiendo una fuerte explosión. En donde éste, perdería la vida. Presiento que muy poco nos volveremos a topar con esos cinco. Por ahora, a dominar los demás universos restantes. Así, los dioses partirían rumbo hacia su destino. Mientras tanto, Goku con los demás habrían llegado a otra dimensión muy bien ambientada. ¿Os encontráis bien los cuatro? Muchas gracias, pero díganos, ¿quién es usted? Nunca la había visto antes. Lo mismo digo, yo tampoco la había visto antes. Sin duda debes ser hija del gran sacerdote. ¿O me equivoco? Tranquilos chicos. Primero, dejarme que os cure las heridas. La ángel curaría a los cuatro con sus poderes, así estos recuperándose. ¿Qué tal? Como nuevos, ¿no? Jaja, sí. Y muchas gracias por habernos ayudado contra Kaska y sus aliados. Ahora sí. ¿Nos podría decir quién es usted? Está bien chicos, con mucho gusto me presento. Mi nombre es Mikoshin-sama y soy la esposa de Daishinkan-sama. Soy la gran sacerdote de otra dimensión. O sea, esta. Y sé todo lo que está pasando en vuestra dimensión. ¿Esposa de Daishinkan? No sabía que Daishinkan-sama tuviera una esposa. Yo estoy muy sorprendida. Además, ni el gran sacerdote ni nuestros ángeles nos habían dicho que Daishinkan tuviera una mujer. Es normal. Veréis, Daishinkan siempre quiso ser algo discreto en temas que tengan que ver con el amor. Esa es la razón por la que nunca me mencionó. Oiga, una pregunta. ¿Y cómo usted supo que estábamos en peligro? Muy fácil. Daishinkan, segundos antes de morir, logró avisarme. Contactó conmigo desde una pantalla de poder, explicándome todo lo sucedido. Esos dioses son extraordinariamente fuertes que llegaron a superar los poderes de los ángeles, a excepción de los míos. ¿Cómo es que esos insectos lograron superar los poderes de los ángeles? Eso es muy fácil de responder. Hace mucho tiempo, antes de los reyes del todo destruyeron los universos 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esos dioses le habían pedido a Daishinkan-sama que los entrenara, uno a uno por mucho tiempo. Pero lo que no sabía el gran sacerdote es que esos entrenamientos le servirían a los dioses para hacer maldades en el futuro. De esa manera se comenzaría a librar una dura e intensa batalla en donde al final Zeno-sama consiguió borrarlos de la existencia. Exacto. Bien, ahora lo que tenéis que hacer es vencer a esos cinco dioses, aunque en verdad eran seis. Seguro que Casca debió haber matado a Ryus, el dios de la destrucción del universo 16. A mí también se me hizo raro no verlo. Oye, Mikoshin, ¿y cómo vamos a detener a Casca y a los demás dioses? Esos sujetos son extraordinariamente fuertes. No os preocupéis, yo os entrenaré lo suficiente como para que los venzáis. Eso sí, mis entrenamientos son muy duros. Espero que sobreviváis. La ángel con sus poderes habría creado una habitación del tiempo, dejando muy sorprendidos a Goku y a los demás. Le he hecho unas modificaciones a la habitación del tiempo. Ahora, un día ahí dentro es como estar en dos años. Así os volveréis extremadamente fuertes. Nean y Siris, entrar conmigo por favor. Las dos diosas aceptarían. Ambas entrarían junto a la ángel a dicha habitación. Así comenzaría el duro e increíble entrenamiento, tanto como para Nean como para Siris, obteniendo buenos resultados. Mientras que las diosas entrenaban junto a Mikoshin, Goku y Vegeta estarían esperando afuera. Oye, Vegeta. ¿Qué tal con Siris? Pues bien, la verdad. Nos vamos entendiendo. ¿Y tú qué tal con Nean? Pues bien. Hasta teníamos pensado en tener un hijo. Pero ahora que recuerdo, no sé cómo se hacen los hijos. Pero si ya tienes dos hijos. Muy simple. Para tener un hijo, tienes que hacer exactamente lo mismo que hiciste con Milk en la cama. Y ya no me preguntes más de esas cosas. No recuerdo haber hecho nada con Milk. Lo único que hacíamos en la cama era dormir. Vegeta, al oír eso, se quedaría en shock, pensando que tal vez Milk haya drogado y violado a Goku. Pero rápidamente lo descartaría, a lo que decidiría no darle importancia. Kakaroto, si quieres tener un hijo con Nean, tú solo haz lo que te diga ella, ¿vale? Está bien. Ahora que recuerdo, el maestro Mutenroshi me dio en la boda una caja bastante extraña de color azul. ¿Cómo? ¿El qué te ha dado ese anciano? Me dio una caja muy extraña en la que ponía condones. Le pregunté para qué servían, pero él me dijo que Nean me lo explicaría. No recuerdo que ese viejo verde te haya dado esa dichosa caja. Es normal que no lo recuerdes, ya que me lo dio a escondidas. Eres un cabeza hueca, Kakaroto. Volviendo a la habitación del tiempo, Mikoshin-sama les estaría dando un duro y épico entrenamiento a las diosas de la destrucción. Ánimo, chicas. Yo sé que pueden volverse fuertes. No se rindan. Claro que no me voy a rendir. Yo voy a hacerme más fuerte y vengaré la muerte de mis compañeros y angelicidad de los reyes de todo. Yo igual. No voy a rendirme. No dejaré que estos dioses nos vuelvan a derrotar. No pienso perder a lo que más han, y eso es Vegeta. Así, las tres comenzarían nuevamente a entrenar. Al pasar un día, las diosas junto a Mikoshin-sama saldrían de la habitación del tiempo, con gran incremento de poder. ¡Wow! Estoy completamente sorprendido. Nean, ¿eres tú? Claro que sí, Goku. Obviamente soy yo. Ahora soy más fuerte que antes. Siris, veo que te has hecho muy fuerte. Obviamente, Vegeta. Ahora te toca a ti entrar ahí. Te deseo suerte. Bien. Goku y Vegeta, es vuestro turno. Nean y Siris les habrían dado un beso a los Saiyajines, como señal de suerte. Te deseo suerte, Goku. Hazte muy fuerte. Está bien. Lo haré por ti, Nean. Te deseo suerte, Vegeta. Muchas gracias, Iris. Así, los dos Saiyajines habrían entrado junto a Mikoshin-sama a la habitación del tiempo, en donde los dos Saiyajines comenzarían con el duro y épico entrenamiento, logrando poco a poco incrementar sus poderes, adquiriendo nuevas técnicas. Muy bien seguir así. No os rindáis. A medida que el tiempo pasaba, Goku y Vegeta habrían logrado conseguir una nueva transformación inesperada, que se trataba del Super Saiyajin Dios Supremo. Una transformación realmente poderosa, que lograría hacerle frente a Mikoshin en los entrenamientos. Estupendo. Veo que habéis conseguido superar vuestros límites. Estoy realmente orgullosa. Los dos Saiyajines habrían conseguido dominar la transformación del Super Saiyajin Dios Supremo, ya que posiblemente esa transformación les sería de gran ayuda para vencer a Casca y a los demás. Además, Goku habría conseguido dominar y controlar el Ultra Instinto, tanto como el Perfecto como el Imperfecto. Pero Vegeta no. Yo voy a vengar la muerte de todos, incluyendo la de mis amigos Sens. No voy a permitir que esos miserables se salgan con la suya. Yo los haré añicos, cueste lo que cueste. Los dos Saiyajines elevarían más su poder, haciendo temblar toda la zona de combate. Estupendo. Creo que con eso bastará. Para que podáis derrotar a los dioses malignos. Un tiempo después, Mikoshin, junto a Goku y Vegeta habrían salido de la habitación del tiempo, en donde tanto como Nean y Siris se sorprenderían por el nuevo poder de ambos. Vaya, veo que te has suelto muy fuerte, Goku. Sí, ya ves. Estoy preparado para derrotar a esos malditos. Yo igual. Muy pronto, esos malditos sabrán lo que es el miedo. Bien. Ahora deberían descansar. Mañana los mandaré de vuelta a su dimensión correcta. Espero que ganéis. Horas después, cada quien estaría descansando. Oye, Goku. ¿Qué tan fuerte te has hecho? Muy simple. He alcanzado y dominado una nueva transformación. Además, ya sé controlar el Ultra Instinto. ¿De verdad? Es increíble, mi amor. Me gustaría pelear contra ti en ese estado. Te prometo que después de que hayamos acabado con esos miserables, tendremos nuestro combate. ¿Qué me dices? ¿En serio? ¡Genial! ¡Muchas gracias, cariño! Nean le habría dado un fuerte beso al Saiyajin, a lo que éste lo correspondería. Mientras tanto, Casca se encontraría en el universo 11, asesinando sin piedad a todos. El dios maligno habría matado a Bermud junto a Margarita y casi todas las tropas del Orgullo, quedando Jiren y Toppo muy lastimados en combate. ¡Canalla! ¡Esto jamás te lo perdonaré! ¡Pronto será justicia! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nadie quien pueda detenerme! ¡Yo soy el más poderoso de todos los universos! ¡Yo soy Casca! ¡Y ahora muere, maldita larva! Casca, de un superataque, habría matado a Toppo, dejando muy impactado a Jiren. Infeliz, pronto alguien te derrotará. Si nosotros no pudimos derrotarte, entonces Son Goku te derrotará. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me hagas reír, maldita limaña! Ese mortal no consiguió ni siquiera hacerme frente. ¿Qué te hace pensar que puede derrotarme? Muy simple. Conozco a Son Goku, y sé perfectamente que él no es de los que se rinden con facilidad. Casca, muy enojado, habría matado a Jiren sin piedad. ¡Bobadas! ¡Yo soy el más fuerte! Nadie, absolutamente nadie, sería capaz de vencerme. Aunque muy pronto me volveré a encontrar con ese mortal, ja, ja, ja! Volviendo con Goku y los demás, ya habrían pasado la noche, y nuestros amigos ya estarían listos para partir hacia su dimensión. Os deseo suerte a los cuatro. Recordad no bajéis la guardia, ya que de lo contrario os podrá costar una vida. Oiga, ¿no va a venir con nosotros? Es cierto, ¿no va a venir con nosotros? No, ya que no es mi guerra. Además, recordad para que os he entrenado. Usted tiene razón, por algo nos entrenó y era para que nosotros derrotemos a los demás dioses. Exacto. Ahora váyanse, y mucha suerte chicos. Así, Goku y los demás llegarían al planeta de Bills, que se encontraría bastante destruido. Bien chicos, ya es hora de elevar nuestro poder y llamar la atención de esos miserables. Goku, Vegeta y las diosas comenzarían a liberar todo su monstruoso poder, haciendo temblar el planeta de Bills. Dicho poder se llegaría a sentir por todos los universos, logrando así llamar a la atención de Casca y de los demás. Un rato después, los cinco dioses habrían hecho su aparición en estallido de luz. ¡Ja, ja! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Eh? ¿Son Goku? Esta vez no conseguiréis escapar. Espero que estéis listos para morir. Por cierto, ¿dónde se encuentra esa ángel? Ella no está, pero tranquilos, ya que nosotros nos encargaremos de hacer los trizas. Prepárense, porque esta vez todos ustedes sentirán el verdadero terror. Goku habría activado el ultra instinto perfecto. Y esto no es todo mi poder. Nean y Siris también habrían liberado todo su monstruoso poder. No importa que tan fuerte os hayáis vuelto, el resultado será lo mismo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué no lo comprobamos? Goku y los demás habrían incrementado sus poderes de manera sorprendente, que se llegarían a sentir por todos los universos. Goku ultra instinto muy enojado se alavanzaría contra Casca, mientras que Vegeta, Siris y Nean estarían peleando con sus máximos poderes contra los demás dioses. Vegeta super saiyajin blue le estaría dando pelea a dos dioses de la destrucción, logrando darle una serie de golpes a ambos sin que estos lo pudieran ver, dejándolos algo lastimados. ¿Cómo es posible que este maldito se haya vuelto muy fuerte? ¡Esto no es normal! ¡Se supone que nosotros somos más fuertes que ellos! ¡Esto tiene que ser una maldita broma! Nean le estaría dando una brutal paliza al dios de la destrucción del universo 1. Nean, por su parte, le conectaría unos fuertes golpes al dios de la destrucción del universo 15. ¿Qué te sucede, Dutch? Eres muy lenta, ya que tú espabilaría. ¡Maldita infeliz! No sé cómo rayos has logrado serte fuerte, pero te juro que te exterminaré, aunque sea lo último que haga. Nean a una gran velocidad le daría un fuerte golpe al dios, mandándolo contra el castillo de Bills. Siris le estaría dando una humillación al dios de la destrucción del universo 14. Oye, Maika, ¿qué te pasa? ¿Acaso estás cansado? ¡Esta vez sí estoy muy enojado! ¡Pronto conseguiré arrancarte esa sonrisa de la cara! Siria le habría dado una fuerte patada al dios sin que éste la viera venir, mandándolo contra unos escombros. Jeje, creo que me he pasado, aunque bueno, eso le enseñará a no distraerse en un combate. Mientras tanto, Goku Ultra Instinto estaría teniendo un fantástico y épico combate contra Casca, donde ambos estarían teniendo un intercambio de golpes que harían temblar el planeta de Bills. Goku Ultra Instinto le habría dado un fuerte golpe en el estómago al dios, aunque éste se lo devolvería sin ninguna dificultad en cara. Ja ja ja, déjame adivinar. Os habéis vuelto fuertes gracias a ese ángel, ¿verdad? Por lo que veo ya te diste cuenta. Pero sí, gracias a mi Koshin-sama, ahora somos mucho más fuertes que antes. Ja ja ja, ahora sí voy a usar el 100% de mi poder. Espero que estés preparado. Cuando quieras. En eso, Casca le habría dado a una gran velocidad un fuerte golpe a Goku Ultra Instinto en toda la cara, más una serie de golpes que mandarían al Saiyajin contra unos escombros. Vegeta y las diosas se darían cuenta de que Casca habría liberado todo su monstruoso poder. Ese insecto de Casca ha liberado todo su monstruoso poder. Los dos dioses de la destrucción le habrían dado un fuerte golpe a Vegeta, mandándolo contra unos escombros, ya que éste había estado distraído. ¡Eso es para que aprendas a no burlarte de un dios de la destrucción! Ja ja ja, es hora de acabar con ese maldito mortal. Los dos dioses cargarían y lanzarían un superataque combinado contra Vegeta, así habiendo una fuerte explosión en el lugar. Al disolverse el humo, no habría rastro del Saiyajin. Ja, veo que eso fue todo. ¿Ya ves? Ja ja ja, ese mortal ya es historia. Ja ja ja, eso es lo que vosotros creís, malditos insectos. Vegeta aparecería por detrás de los dioses, cargando y lanzando un poderoso resplandor final contra las dos deidades, habiendo una fuerte explosión, en donde los dioses saldrían algo lastimados. Nean, de una serie de golpes, dejaría muy debilitado a su oponente. Ja ja ja, lo siento Dutch, pero aquí acaba nuestro combate. Nean le habría lanzado una esfera potente al dios, provocando una fuerte explosión, en donde el dios estaría fuera de combate. Siris, de una serie de golpes en todo el estómago a su oponente, lo dejaría debilitado sin poder moverse. Maldita, esto jamás te lo perdonaré, juro que te destruiré. Lo siento Maika, pero creo que debes descansar. Siris le lanzaría un ataque muy potente a Maika, dejándolo noqueado. Goku y Casca estarían nuevamente teniendo un intercambio de golpes, en donde esta vez, sería Casca quien tendría toda la ventaja. Este le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin, mandándolo contra el suelo, originando un gran cráter. Goku, muy enojado, se levantaría, así nuevamente abalanzándose contra el dios. Pero sería inútil, debido a que este le estaría dando una lluvia de golpes que ni siquiera el Saiyajin podía ver. Ni siquiera usando el Ultra Instinto puedes contra mí. ¡Qué decepción! Y pensé por unos segundos que serías tú quien me derrotaría. En eso, Casca había recibido un ataque por la espalda, de parte de Vegeta y las diosas, aunque dichos ataques no le habrían afectado. ¡Oye tú, insecto! ¡Ahora pelea contra nosotros! ¡Quiero ver de lo que eres capaz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! Así que los inútiles de mis compañeros no han conseguido derrotarlos. ¡Ja, ja, ja, ja! Fue pan comido, la verdad. A mí no me costó nada vencer a Dach. Lo mismo pienso. A mí tampoco me costó nada vencer al debilucho de Maika. Casca, lo siento, pero no pudimos hacer nada contra ellos. De alguna manera se han vuelto muy fuertes. Es verdad. Esos malditos se han vuelto muy fuertes. Ni siquiera yo pude hacerle frente a ese mortal frentón. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué patéticos sois! Aunque esperaba más de vosotros. Casca, a una gran velocidad, le habría conectado una serie de golpes muy fuertes a Vegeta, Nean y Siris, mandándolos contra las rocas. Goku, al ver eso, se abalanzaría de nuevo contra el dios malévolo, tratando de conectarle algún golpe, pero éste lo estaría esquivando. Éste le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin en el estómago, seguido de una patada que lo mandaría al suelo. Nean y Siris le lanzarían un ataque combinado a Casca, habiendo una fuerte explosión. Al disolverse el humo, saldría el dios malévolo sin ningún tipo de rasguño. Casca, muy enojado, le habría conectado un fuerte golpe a Nean en el estómago, al igual que a Siris, haciéndolas escupir mucha sangre. Vegeta, al ver eso, se enojaría demasiado, abalanzándose contra el dios, dándole un fuerte golpe en la cara, aunque dicho golpe no le habría causado ningún tipo de daño. ¿Cómo es posible que no haya dolido ese golpe? Lo vuelvo a repetir, estoy usando el 100% de mi poder. Casca le daría una fuerte patada al Saiyajin en el estómago, haciéndolo escupir sangre. Sin duda, los cuatro habéis dado lo mejor, pero esto se acaba aquí, no siento pena por ninguno. Oye Casca, ¿de verdad crees que eso es todo nuestro poder? ¿Cómo? ¿Así que no estabais usando todo vuestro poder? Jajajaja, tal y como lo oyes maldito insecto, Kakaroto y yo no estamos usando todo nuestro poder, aún nos queda una transformación. ¿Y por qué no lo habéis usado desde un comienzo? Porque así somos los Saiyajins, queremos ver qué tan fuerte se ha vuelto nuestro rival, para así luego nosotros contraatacar. Bien dicho Kakaroto, no lo habría dicho mejor. Dejaros de estupideces y adelante, mostrarme todo vuestro poder, ya que de lo contrario os destruiré ahora mismo. Jajajaja, está bien, como tú digas, los dos Saiyajines comenzarían a liberar todo su monstruoso poder, haciendo temblar todo el planeta, logrando ambos pegar un fuerte grito, logrando pasar directo al Super Saiyajin Dios Supremo. Este poder se llegaría a sentir por todos los universos. En otra dimensión, Mikoshin-sama estaría viendo por una pantalla poder, el fantástico y épico combate entre Goku y los demás contra los dioses de la destrucción. Qué bien, ya era hora de que usen esa transformación. Espero que consigan derrotarlo chicos. Volviendo al planeta de Bills, los dos Saiyajines habrían conseguido pasar al Super Saiyajin Dios Supremo, dejando muy sorprendidos a los dioses derrotados. ¿Esos malditos tenían más poder escondido? Rayos, si tan solo pudiera continuar. Fantástico Goku, eres alguien admirable mi amor. Lo mismo te digo Vegeta, eres alguien increíble. Ya está, espero que estén listos los dos. Jajaja, Goku y Vegeta a una gran velocidad le habrían dado un fuerte golpe a Casca en todo el estómago, sin que este lo pudiera ver, haciéndolo escupir sangre. Malditos, ahora verán. ¡Tomen esto! El dios malévolo le trataría de dar un golpe a los dos, pero estos rápidamente contraatacarían, dándole una patada a Casca, mandándolo contra unas rocas. Jaja, ¿qué sucede? ¿Sorprendido por nuestro nuevo poder? Eso para que aprendas a no hablar más de la cuenta. Casca saldría de las rocas bastante enojado. Malditos, solo fue unos golpes de suerte, y algo así no ocurre dos veces. Casca le lanzaría una esfera muy potente de poder a los Saiyajines, a lo que estos contraatacarían con un ataque combinado, habiendo una fuerte explosión. Goku y Vegeta, muy enojados, le darían una lluvia de golpes al dios por todo el cuerpo, sin que este pudiera defenderse. Vegeta de una patada muy fuerte lo mandaría contra una montaña. Sigue así mi amor, no te rindas, yo sé que tú puedes derrotar a ese miserable. Ánimo Vegeta, tú puedes. Casca, muy enojado, saldría de los escombros, abalanzándose contra los Saiyajines, tratando de conectarle algún golpe, pero estos los esquivarían con mucha facilidad. Goku y Vegeta, muy enojados de una fuerte patada en toda la cara, mandarían a Casca contra los demás dioses. Es tu fin, Casca. Estás acabado. Vengaré la muerte de todos aquellos que has asesinado, incluyendo la de mis amigos Zens. Es hora de morir, insecto. Casca, se acabó. Hemos perdido. Vamos a ser nuevamente borrados de la existencia. Jajajaja, vosotros tal vez sí, pero yo no seré derrotado. Casca, muy enojado, usaría su último recurso bajo la manga. Casca, este usaría un ataque contra sus compañeros, atravesándolos por el estómago, quitándoles todas sus energías. Goku y los demás estarían sorprendidos al ver dicha crueldad. El dios malévolo seguiría absorbiendo toda la energía posible, dejándose vida a los demás dioses, así este recuperándose. Casca usaría un ataque para cegar a los Saiyajines, logrando dicho objetivo. El dios estaría a punto de usar su habilidad de absorber energía, pero Nean y Siris se pondrían en medio. Así, dicho ataque lograría atravesarlas a las dos. Casca estaría algo enojado, ya que quería absorber la energía de los Saiyajines, pero absorberían gran parte de la energía de las diosas. Goku y Vegeta, al cobrar el sentido, ambos a una gran velocidad le tratarían de dar un fuerte golpe al dios. Pero este lo habría esquivado con mucha facilidad, logrando este darle un fuerte golpe a ambos, mandándolos contra las rocas. ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que el poder de Nean y Siris no era tan malo como parecía. ¡Genial! Esto me podrá servir para hacerles frente a esos idiotas. Goku y Vegeta irían a ver cómo se encontraban Nean y Siris. ¡Nean! ¡Nean! ¿Te encuentras bien? Sí, mi amor. Solo que estoy muy debilitada, eso es todo. No te preocupes. Tú solo acabas con ese maldito miserable. ¡Siris! ¡Siris! ¿Te encuentras bien? ¡Por favor, respóndeme! Tranquilo, Vegeta. Solo estoy algo dolida. No es nada grave. Mi amor, tú concéntrate en derrotar junto a Goku a ese maldito. ¿Entendido? Te lo prometo, Siris. Kakaroto y yo nos encargaremos de ese maldito insecto, aunque sea lo último que hagamos. ¡Kaska! ¡Eres un maldito! ¡Esto jamás te lo perdonaré! ¡Ja, ja, ja! Espero que estéis preparados para el siguiente round, ya que ahora seré mucho más violento que antes. Los dos Saiyajines muy enojados elevarían más el poder del Super Saiyajin Dios Supremo. Así, abalanzándose contra Kaska, teniendo un increíble combate, haciendo un intercambio de golpes que poco a poco el dios iría teniendo toda la ventaja. Kaska, muy enojado, le daría una lluvia de golpes a Goku y a Vegeta, mandándolos contra el suelo, originando un gran cráter. El dios malévolo cargaría y lanzaría una potente esfera de poder contra los Saiyajines, habiendo una fuerte explosión en el lugar. ¡No, Goku! Vegeta, no te rindas, por favor. Recuerda que confío en ti. En eso, los Saiyajines saldrían entre las piedras, algo lastimados. ¡Ese maldito infeliz ha conseguido volverse aún más fuerte! ¡Rayos! Ahora entiendo el mensaje de Mikoshin-sama. ¿A qué te refieres, Kakaroto? Si bajas la guardia por tan solo un segundo, podría costarte la vida, pero en este caso fueron dos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede? ¿Esto es todo lo que pueden hacer? ¿Y yo que pensé que me iban a vencer? Pero ni modo, voy a exterminarlos ahora. ¿Qué hacemos, Kakaroto? Tengo una idea, pero no te va a gustar para nada. ¿Y cuál es? ¡Dímelo rápido! ¡Ja, ja, ja! Usaremos la fusión de la danza de Metamoru. Estoy convencido de que con eso lo venceremos. El dios malévolo estaría cargando una fuerte esfera de poder para matar a los Saiyajines. ¡Ja, ja, ja! ¡Estáis acabados, malditos! ¡Tomen esto! ¡Mueran, malditas sabandijas! Kaska estaría cargando un super ataque para exterminar a Goku y a Vegeta. Los Saiyajines lo habrían esquivado con algo de dificultad. Goku le trataría de dar un fuerte golpe al dios maligno, aunque este lo bloquearía. Así, conectándole un fuerte golpe a Goku, mandándolo contra el suelo, dejando a este inconsciente, perdiendo su transformación de Super Saiyajin Dios Supremo. Vegeta estaría totalmente sorprendido ante lo que acababa de ver. ¡Maldita sea! ¿Cómo es posible que Kakaroto haya perdido su transformación de Super Saiyajin Dios Supremo? ¡Es tu turno, sucio Saiyajin! Kaska le habría dado un fuerte golpe, más una serie de puñetazos que mandarían a este contra unas piedras. ¡Maldita sea! ¡Estamos perdidos! ¡Goku ha perdido su transformación! ¡Esto no puede ser! ¡No puedo ni siquiera ponerme en pie, ya que aún estoy gravemente herida! Kaska y Vegeta estarían teniendo un intercambio de golpes que harían temblar todo el lugar de combate, aunque poco a poco Vegeta se vería en grandes aprietos. En otro lugar, Mikoshin, quien estaría viendo el combate, estaría realmente preocupada. ¡Maldita sea! ¡Ese miserable de Kaska no tiene honor para pelear! ¡Rayos Goku! ¡Está realmente inconsciente tras ese golpe! Volviendo al combate, Goku, quien estaría inconsciente, estaría teniendo un tipo de pesadilla, en donde éste se encontraría en un lugar totalmente desconocido. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Recién estaba en el campo de batalla, pero este lugar nunca lo había visto. En eso, una persona desconocida se acercaría a Goku. Kakaroto Goku se pondría serio y en pose de pelea. ¿Quién eres? Envié a mi hijo a la tierra hace mucho tiempo. Goku estaría realmente sorprendido e impactado al ver conocido a Bardock, su padre biológico. Es increíble volver a encontrarnos, Kakaroto. Hubiera preferido en otras circunstancias. Ha sido increíble verte derrotar a tantos enemigos. Incluso, te transformaste en Super Saiyajin y tú solo derrotaste al miserable de Freezer. ¿Cómo es que me estás hablando? ¿Qué está sucediendo? Aún tienes potencial que explotar. Debes superar tus límites para liberar tu poder. No es posible, papá. Ya lo intenté todo. Ya he llegado a mi límite. No puedo hacer nada más. No es cierto. Yo te ayudaré. En eso, Bardock, por alguna extraña razón, se había transformado en Super Saiyajin Dios Supremo. Increíble. ¡Eso es increíble, padre! Mi nombre es Bardock. En eso, Bardock se habría convertido en energía de poder, entrando en el cuerpo de Goku. ¡Papá! De repente, Goku habría despertado, así, pegando un fuerte grito, liberando todo su monstruoso poder, que haría temblar todo el planeta de Bills de manera descontrolada, dejando muy sorprendidos a todos. ¡Perfecto! ¡Goku se ha recuperado! ¡Ahora tal vez tengamos una posibilidad de ganar! Goku habría conseguido librar mucho más poder. Casca le habría dado un fuerte golpe a Vegetta en la cara, mandándolo contra unos escombros. ¡Ja, ja, ja! Veo que puede seguir peleando, pero déjame decirte que será inútil, ya que de todos modos vas a perder asquerosa sangre sucia. Goku, muy enojado, a una gran velocidad, le habría dado un fuerte golpe a Casca en toda la cara, mandándolo contra unas piedras, dejando muy sorprendidas a Nean y Siris. ¡Eso para que aprendas a no lastimar a mis seres queridos! ¡Juro que no te perdonaré por todo el mal que has hecho! Casca saldría entre las piedras algo lastimado. ¿Cómo es posible que me haya dado ese golpe a esa gran velocidad? ¡Maldito! ¡Esto jamás te lo perdonaré! El dios le habría lanzado unas esferas de poder a Goku, a lo que éste contraatacaría con un Kamehameha, habiendo una explosión en el lugar. Casca aparecería detrás del Saiyajin, tratando de darle un golpe, pero éste lo estaría esquivando sin ninguna dificultad, así dándole un fuerte golpe al dios en toda la cara, mandándolos lejos. ¡Acabaré con esto! Casca, muy enojado, le habría lanzado ataques potentes al Saiyajin, a lo que éste los estaría esquivando sin problemas. Goku, al estar muy cerca del dios maligno, este le habría lanzado un poderoso Kamehameha, habiendo una fuerte explosión en el lugar, logrando así exterminar por completo a Casca. Es insecto de Kakaroto, ¡por fin derrotó a ese dios! ¡Genial! ¡Bien hecho Goku! ¡Por fin lo hace derrotado! Goku le habría dado algo de energía a Nean y Siris, para que así se recuperen, consiguiendo dicho objetivo. Muchas gracias Goku por haberme curado. Nean le habría dado un fuerte beso al Saiyajin, a lo que éste lo correspondería. Siris haría lo mismo con Vegeta. ¡Qué bien está! ¡Lo que bien acaba! ¿Ya lo ves Vegeta? Sin duda, ahora podremos ser felices. En eso se abriría un portal. De él saldría Mikoshin-sama. ¡Buen trabajo chicos! Casca, junto con los demás dioses malignos, han sido derrotados. Ahora deberíamos usar las superesferas del dragón, para revivir a todos aquellos que fueron asesinados por Casca y los demás. ¡Claro! ¡Sin duda! Me gustaría ver de vuelta a mis amigos Zens. Luego de todos estos acontecimientos, Goku y los demás usarían las superesferas del dragón, pidiendo como deseo que todos aquellos que murieron por Casca y sus amigos sean revividos, a lo que el dragón concedería dicho deseo. ¡Gracias amigo Goku por habernos revivido! ¡No hay de qué, pequeño Zens! ¡Me alegro volver a verlos! Muchas gracias Son Goku, Vegeta, Lord Nean y Lord Siris. Les estamos muy agradecidos por haber acabado con Casca y los demás. Y también gracias a ti, mi amada esposa Mikoshin. ¡No hay de qué, Denshin Kansama! Ahora he de volver a mi dimensión. ¡Espero volver a verte! Todos los dioses y Kaioshin estarían totalmente sorprendidos al ver que el gran sacerdote tenía una esposa. Varias horas después, Goku estaría con Nean descansando en su castillo. ¡Vaya que bien! Por fin podemos vivir tranquilos, sin ninguna amenaza. ¿No lo crees Goku? ¡Ja ja ja! ¡Claro! Ahora lo que quiero es estar feliz a tu lado, sin que nadie nos moleste. Ambos se habrían dado un beso, como señal de amor inseparable. Mientras tanto, en el universo 8 se encontrarían Vegeta y Siris. ¡Qué bien que todo haya terminado! ¡Claro! Por fin podré descansar. Aunque mañana seguiré entrenando. En eso, Siris le habría dado un beso a Vegeta, a lo que éste lo correspondería. Sin duda, la paz habría vuelto nuevamente. Bueno chicos, hasta aquí esta fabulosa película. Recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes tu like mágico, comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita, y comparte mis videos con tus amigos, para que así pueda traer más contenido a este canal. Tampoco olvides suscribirte a los canales de mis amigas y al mío, ya que Didero Mágico DBS lo estará dejando en la descripción del video para que se suscriban. En fin, esto ha sido todo. ¡Hasta pronto!